La tragedia. Quizá el miedo a fracasar en ciertas áreas no sería tan grande si no supiéramos lo habitual que es que los demás lo observen e interpreten con severidad. El miedo a las consecuencias materiales del fracaso se mezcla con el temor a una actitud poco comprensiva del mundo, a su obsesiva propensión a referirse a quienes fracasan con el calificativo de perdedores. Palabra que en su significado combina cruelmente la pérdida con la falta de derecho a ser objeto de compasión por ella. Tan implacable es el tono con que se analizan la mayoría de las vidas arruinadas que si los destinos de los protagonistas de muchas obras de arte, Edipo, Antígona, El Rey Liar, Otelo, Emma Bovary, Ana Karenina, Heda Gabler o Tess de Huberville, hubieran sido considerados por un conclave de colegas o de viejos conocidos del colegio, probablemente no habrían salido airosos del proceso. Puede que incluso les hubiera ido aún peor si se hubieran topado con la prensa. Otelo, inmigrante loco de amor, mata a la hija de un senador. Edipo Rey, miembro de la familia real implicado en un escándalo de incesto. Madame Bovary, adúltera adicta a las compras, ingiere arsénico después de fraude financiero. Si vemos algo incongruente en estos titulares es porque estamos acostumbrados a pensar que los temas a los que se refieren son intrínsecamente complejos y que naturalmente merecen una actitud solemne y respetuosa, no el enfoque morboso y condenatorio que los periódicos no suelen dudar en utilizar con sus víctimas. Pero en realidad no hay nada en esos personajes que los convierta inevitablemente en objeto de preocupación y respeto. El hecho de que los legendarios fracasados de la historia del arte nos parezcan nobles tiene poco que ver con sus cualidades per se y casi siempre están relacionados con la forma en que sus creadores y cronistas nos han enseñado a considerarlos. En concreto, hay una manifestación artística que, desde su aparición, se dedicó a relatar historias de grandes fracasos sin recurrir a la burla o al juicio. Aunque no absolviera a la gente de sus actos, su éxito ha radicado en ofrecer a los implicados en catástrofes, hombres de estado desacreditados, homicidas, personas arruinadas o emocionalmente compulsivas, un grado de compasión que se debe a cualquier ser humano, pero que no suele otorgarse. El arte de la tragedia se inició en los teatros de la Grecia Antigua en el siglo VI a.C. y seguía la trayectoria de un héroe, generalmente de alta cuna, un rey o un famoso guerrero, que pasaba de la prosperidad y la admiración a la ruina y el oprobio a causa de algún error propio. Era probable que la forma de narrar la historia dejara al público en un estado de confusión en el que la duda respecto a si había que condenar al héroe por lo que le había ocurrido se mezclaba con el humilde reconocimiento de lo fácil que sería encontrarse arruinado también algún día si uno se viera ante una situación similar a la sufrida por el héroe. La tragedia inspiraba desconsuelo por tratar de las dificultades que comportaba llevar una buena vida e infundía un sentimiento de humildad ante quienes habían fracasado en esa empresa. Si el periódico, con su retórica de pervertidos y bichos raros, fracasados y perdedores, se sitúa en uno de los extremos de la comprensión, la tragedia se sitúa en el opuesto, porque encarna la pretensión de levantar puentes entre el culpable y el aparentemente intachable, cuestionando nuestras concepciones habituales de responsabilidad y alzándose como la representación psicológica más elaborada y la más respetuosa de cómo se puede deshonrar a un ser humano sin que pierda el derecho a ser escuchado. En su poética, Aristóteles trató de definir los elementos esenciales de una auténtica tragedia. Según él, era preciso que hubiera un personaje principal. La acción tenía que desarrollarse en un periodo relativamente condensado y, como cabía esperar, el cambio en la suerte del héroe no debía pasar de la desdicha a la felicidad, sino de la felicidad a la desdicha. Sin embargo, había otros dos requisitos más reveladores. Un héroe trágico no tenía que ser alguien ni especialmente bueno ni especialmente malo, sino un ser humano corriente, vulgar desde el punto de vista ético, alguien con quien pudiéramos vincularnos fácilmente, una persona que conjugara unas cuantas buenas cualidades con ciertos defectos, quizá excesiva en su orgullo, ira o impulsividad. Este personaje cometería entonces un error espectacular, no por una razón profundamente malvada, sino a causa de lo que Aristóteles denominaba en griego jamartía o error de juicio, una ceguera temporal, un resbalón práctico o emocional. De esta situación surgiría la más terrible peripecia o revés de fortuna, durante el cual el héroe perdería lo más querido y, casi sin duda, pagaría la falta con su vida. La piedad por el héroe, así como el miedo por uno mismo que produce la identificación con él, sería el resultado emocional inherente al del relato. La obra trágica nos enseñaría a aceptar con humildad nuestra capacidad para evitar el desastre y, al mismo tiempo, nos induciría a sentir compasión por los que se habían topado con él. Teníamos que abandonar el teatro sin ganas de volver a adoptar en la vida una actitud despreocupada o de superioridad hacia los caídos y los fracasados. La interpretación de Aristóteles es que la compasión que sentimos hacia los fracasos de los demás casi siempre procede de la palpable sensación de que nosotros, en ciertas circunstancias, también podríamos vernos envueltos en una calamidad como la suya, del mismo modo que la compasión disminuye proporcionalmente a la percepción de sus acciones como algo ajeno a nuestra gama de posibilidades. Quizá, al oír hablar de personajes que se casan precipitadamente, se acuestan con miembros de su propia familia, asesinan a sus amantes durante ataques de celos, mienten a sus jefes, roban dinero o permiten que una beta avariciosa acabe con su carrera. Pensemos cómo alguien en su sano juicio una persona normal pudo hacer tal cosa. Confiando en que un muro de hierro fundido separa nuestra naturaleza y situación de las suyas, cómodos en la gastada cima de nuestro pedestal, nuestra capacidad para ser tolerantes se ve sustituida por la frialdad y el desdén. Sin embargo, lo trágico nos acerca a una verdad casi insoportable, que cualquier locura o ceguera de la que haya sido capaz un ser humano a lo largo de la historia puede rastrearse en aspectos de nuestra propia naturaleza. Que dentro de nosotros albergamos toda la condición humana, sus peores y mejores aspectos, de modo que también nosotros podríamos ser capaces de cualquier cosa si se dieran las circunstancias propicias o, más bien, las más erróneas. Una vez cerca de ese hecho, un determinado público puede acceder a bajarse de su pedestal y sentirse fortalecido en su capacidad de compasión y de humildad. Quizá acepte que resultaría fácil que su vida se viera sacudida si algunos de sus rasgos más lamentables, esos que hasta ahora no le han conducido a ningún serio contratiempo, llegaran algún día a entrar en contacto con una situación que les permitiera reinar de forma ilimitada y catastrófica, dejándole no menos lleno de vergüenza y desgraciado que al infeliz personaje que sufre tras el titular de miembro de la familia real implicado en escándalo de incesto. La obra que mejor se ajustaba al arte de la tragedia, según la concepción aristotélica, era el Edipo Rey de Sófocles, representada por primera vez en Atenas durante las fiestas dionisíacas de la primavera del año 430 a.C. El héroe de Sófocles, Edipo, rey de Tebas, es venerado por su pueblo a causa de su benéfico gobierno y por haber descifrado el enigma de la esfinge que había amenazado a la ciudad durante años. Esta hazaña le había granjeado el trono de Tebas. En cualquier caso, el rey no es un ser intachable, es impetuoso y propenso a la ira. Muchos años antes del inicio de la obra, un ataque le había llevado a matar a un obstinado anciano que se había negado a apartarse de su camino a Tebas. Sin embargo, el suceso había sido olvidado, porque inmediatamente después se había producido la victoria de Edipo sobre la Esfinge, un periodo próspero y seguro para la ciudad, así como la boda de Edipo, con Yocasta, viuda del rey anterior. Layo, muerto en oscuras circunstancias durante una lucha con un joven en el camino hacia Tebas. Sin embargo, al comenzar la obra, un nuevo desastre ha caído sobre la ciudad. Una extraña plaga, para la que no puede encontrarse cura, está diezmando a la población. Desesperados, los súbditos se vuelven hacia su familia real en busca de ayuda. El cuñado de Edipo, Creonte, es enviado a buscar respuestas al oráculo de Delfos, que mediante aforismos explica que la ciudad está siendo castigada por un asunto turbio ocurrido en ella. Creonte y otros cortesanos deciden que esta debe de ser una alusión a la muerte no resuelta del anterior monarca. Edipo se muestra conforme y jura que él se ocupará personalmente de encontrar al asesino y de castigarlo sin compasión. La cara de Yocasta se ensombrece al escuchar esto, como si por primera vez recordara otra antigua profecía, la de que su primer marido, Layo, sería asesinado por su propio hijo. Para evitar ese peligro, cuando ella y el antiguo rey tuvieron un hijo, éste fue conducido a la ladera de una montaña y abandonado allí a su suerte. Sin embargo, el pastor encargado de la tarea se había apenado del niño y lo había entregado al rey de Corinto para que lo adoptara. Cuando el muchacho llegó a la madurez, un oráculo le reveló al rey y a la reina que su hijo se casaría con su madre y que mataría a su padre. En consecuencia, Edipo había dejado la ciudad para atravesar toda Grecia y terminar en Tebas, en cuyo monarca se había convertido, después de acabar con la Esfinge, y también en un desgraciado accidente con un tozudo anciano que se interpuso en su camino hacia la ciudad. Yocasta, la primera en reconocer lo ocurrido, se retira a sus aposentos del Palacio Real y se ahorca. Edipo encuentra su cuerpo balanceándose, colgado de las vigas del techo. Lo corta en pedazos y se atraviesa los ojos con el broche del vestido de su esposa. Abraza por última vez a sus dos hijas, Ismene y Antígona, demasiado jóvenes para comprender la catástrofe en la que sus padres están inmersos, y parte al exilio para vagar por la tierra avergonzado hasta el día de su muerte. Podríamos replicar que matar a nuestro padre y casarnos con nuestra madre son errores de juicio improbables para muchos de nosotros. Pero las extraordinarias dimensiones de la jamartía de Edipo no restan méritos a los rasgos más universales de la obra. La historia de Edipo nos afecta en la medida en que refleja aspectos chocantes de nuestro propio carácter incondición. ¿Hasta qué punto errores aparentemente pequeños pueden tener las más graves consecuencias? Nuestra incapacidad para apreciar los efectos de nuestras acciones. La errónea tendencia a presuponer que manejamos conscientemente nuestros destinos. La rapidez con la que podemos perder lo que más queremos, y las oscuras y desconocidas fuerzas que Sófocles llamó destino a las que se enfrentan nuestras débiles capacidades de raciocinio y previsión. Edipo no se había visto libre de errores. Con extrema arrogancia había creído escapar a las profecías de los oráculos y perezosamente había tomado partido por la alta estima que le tenían sus súbditos. Su orgullo y carácter airado le habían llevado a meterse con el rey Layo, y cierta cobardía emocional había impedido que relacionara este asesinato con las profecías que tenían que ver con él mismo. Su falta de humildad le había llevado a hacer caso omiso de sus crímenes durante años, y después a arremeter contra a Creonte por insinuar su culpa. Sin embargo, aunque Edipo sea responsable de su destino, la obra trágica hace insostenible una condena fácil. Le atribuye la culpa, sin negarle su comprensión. Tal como Aristóteles imaginaba, habrá miembros del público que abandonarán el auditorio consternados, pero apiadándose de Edipo, abrumados por las implicaciones universales del mensaje final del coro. Oh, habitantes de mi patria Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas, y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Si una obra trágica nos permite experimentar un grado de preocupación por el fracaso ajeno mucho mayor del que sentimos habitualmente, ello se debe, claro está, a que nos induce a sondear los orígenes del fracaso. Por necesidad, en este contexto, saber más equivale a comprender y a perdonar más. Una obra trágica nos conduce con destreza, mediante los pasos minúsculos, a menudo inocentes, que relacionan la prosperidad del héroe o la heroína con su caída y con las perversas relaciones existentes entre las intenciones y los resultados. Durante el proceso, resulta improbable que mantengamos la actitud indiferente o vengativa a la que podríamos haber recurrido si nos hubiéramos limitado a leer en la prensa los detalles principales de una historia de fracaso. En el verano de 1848, una escueta noticia apareció en muchos periódicos de Normandía. Una mujer de 27 años, llamada Delfín de la Mar, de soltera couturière, que vivía en la pequeña localidad de Riz, cerca de Rouen, se había cansado de la rutina de la vida marital, había acumulado grandes deudas comprando ropas superfluas y objetos domésticos, había iniciado un romance y, bajo la presión emocional y financiera, se había quitado la vida tomándose arsénico. Madame de la Mar dejaba una hija pequeña y un marido deshecho, Eugène de la Mar, que había estudiado medicina en Rouen, antes de aceptar el cargo de jefe de salud de Riz, donde sus pacientes le querían y la comunidad le respetaba. Uno de los que leyó el periódico fue un joven de 27 años aspirante a novelista, Gustave Flaubert. La historia de Madame de la Mar se le quedó grabada, se convirtió en una especie de obsesión y le acompañó en un viaje por Egipto y Palestina, hasta que en septiembre de 1851 se puso a trabajar en Madame Bovary, publicada en París seis años después. Una de las muchas cosas que ocurrieron cuando Madame de la Mar, la adúltera de Riz, se convirtió en Madame Bovary, la adúltera de Johnville, fue que su vida dejó de tener las dimensiones de un cuento moral en blanco y negro. Como noticia periodística, el caso había captado la atención de ciertos comentaristas conservadores de provincias, que la consideraron un ejemplo de la decadencia del respeto hacia el matrimonio entre los jóvenes, de la creciente comercialización de la sociedad o de la pérdida de los valores religiosos. Sin embargo, para Flaubert, el arte era la antítesis misma del burdo moralismo. Era un ámbito en el que los motivos y comportamientos humanos podían por una vez analizarse con una profundidad que hacía burla de cualquier intentona de crear santos o pecadores. Los lectores de la novela de Flaubert podían observar las ingenuas ideas amorosas de Emma, pero también ver de dónde procedían. La seguían hasta su niñez. Leían por encima de su hombro en el convento. Se sentaban junto a ella y su padre durante largas tardes de verano en tostes, en una cocina en la que se colaban desde el patio los ruidos de los cerdos y las gallinas. Observaban cómo ella y Charles se lanzaban a un matrimonio mal planteado. Veían cómo Charles había sido seducido por su propia soledad y por el atractivo físico de una joven y cómo Emma se había visto empujada por el deseo de escapar de una vida de reclusión y por su falta de experiencia con hombres que no fueran los de la literatura romántica de tercera categoría. Los lectores podían simpatizar con las quejas de Charles respecto a Emma y con las de Emma respecto a Charles. Parecía que Flaubert casi disfrutaba perturbando el deseo de los lectores por encontrar respuestas fáciles. Tan pronto como había mostrado a Emma de forma positiva, la debilitaba con un comentario irónico. Pero después, cuando los lectores estaban perdiendo la paciencia, cuando tenían la sensación de que no era más que una hedonista aprovechada, volvía a traerlos hacia ella apuntando algún elemento de su sensibilidad que les hacía llorar. Para cuando Emma había perdido su posición en la comunidad, se había llenado la boca de arsénico y se había tumbado en su dormitorio a esperar la muerte, apenas quedaban lectores con ánimo para juzgar. Terminamos la novela de Flaubert con el miedo y la tristeza que nos inspira pensar en cómo nos han hecho vivir antes de poder comenzar a saber cómo hacerlo, en lo limitada que es nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y en el carácter despiadado e inflexible que pueden mostrar los miembros cabales de la comunidad ante nuestros errores. Como lectores o espectadores de una obra trágica, no podemos estar más lejos del espíritu de un titular como el de «Adúltera adicta a las compras ingiere arsénico», ya que la tragedia nos ha inducido a abandonar la perspectiva simplificada que del fracaso y la derrota tiene la vida ordinaria y nos ha hecho generosos con la insensatez y las transgresiones inherentes a nuestra naturaleza. En un mundo en el que la gente se hubiera imbuido de las lecciones implícitas en el arte de la tragedia, las consecuencias de nuestros fracasos, tendrían que dejar obligatoriamente de pesar tanto sobre nosotros. La comedia. En el verano de 1831, el rey de Francia, Luis Felipe de Orléans, se encontraba confiado. El caos político y económico de la Revolución de Julio, que le había llevado al poder el año anterior, estaba dando paso a la prosperidad y el orden. Se hallaba rodeado por un competente equipo de gobierno, dirigido por su primer ministro, Casimir Perrier. Había viajado por las zonas septentrional y oriental de sus dominios, y las clases medias de provincias le habían recibido como a un héroe. Vivía en el esplendor del Palais Royal de París. Cada semana se celebraban banquetes en su honor. Le encantaba comer, sobre todo foie gras y carne de caza. Tenía una enorme fortuna personal y el cariño de su mujer y sus hijos. Pero había algo que ensombrecía la serenidad de Luis Felipe. A finales de 1830, un artista desconocido de 28 años, que respondía al nombre de Charles Philippon, había comenzado a publicar una revista satírica, La Caricature, en la que había representado la cabeza del rey, al que acusaba de corrupción e incompetencia a gran escala, adoptando la forma de una pera. Las viñetas de Philippon no sólo aludían cruelmente a los hinchados mofletes y a la protuberante frente del rey, sino que la palabra francesa poire, pera, al significar también bobalicón, indicaba claramente una actitud poco respetuosa hacia las capacidades administrativas de Luis Felipe. El rey montó en cólera. Ordenó a sus agentes que entorpecieran la impresión de la revista y que compraran todos los ejemplares de los kioscos parisinos. Como esto no logró disuadir a Philippon, en noviembre de 1831, el caricaturista fue acusado de haber ofendido a la persona del rey y tuvo que comparecer ante un tribunal de París. Dirigiéndose a una cámara abarrotada, Philippon agradeció a los fiscales la detención de un hombre peligroso como él, pero señaló que el gobierno había cumplido con negligencia su deber de perseguir a los detractores del rey. Debería ser una prioridad arrestar a cualquiera que tuviera forma de pera, e incluso las mismas peras debían ser encerradas. Según la burla de Philippon, había miles en los árboles de toda Francia, y cada una de ellas era un criminal susceptible de ser encarcelado. Al tribunal no le divirtió la arenga. El caricaturista fue enviado a prisión durante seis meses, y cuando al año siguiente repitió la broma de la pera en una nueva revista, Le Charivari, fue inmediatamente devuelto a la cárcel y pasó en total dos años entre rejas por representar al monarca como una pieza de fruta. Tres décadas antes, Napoleón Bonaparte, entonces el hombre más poderoso de Europa, no se había sentido menos vulnerable frente al sentido del humor. Al llegar al poder en 1799, había ordenado el cierre de todas las publicaciones satíricas de París, y había dicho al prefecto de policía, Joseph Fouché, que no toleraría que los dibujantes se tomaran libertades con su aspecto. Prefirió que su representación visual corriera a cargo de Luis David. Había pedido al gran pintor que le mostrara, con aspecto heroico y a caballo, guiando a sus ejércitos a través de los Alpes. Tanto le complació el resultado, Napoleón cruzando el gran Saint Bernard, que se dirigió de nuevo al artista para encargarle que pintara el apogeo de su triunfo, su coronación en Notre-Dame en diciembre de 1804. O cuatro. Fue un gran fasto. Todos los grandes de Francia se reunieron en el templo, acudió el papa Pío VII, asistieron delegados de la mayoría de los países europeos para presentar sus respetos, y Jean-François Le Sueur compuso una obra para la ocasión. Al bendecir a Napoleón, el papa proclamó en alto en la silenciosa catedral Vivat Imperator in aeternam. David completó su versión de la escena Coronación del emperador Napoleón I en noviembre de 1807, y se lo ofreció a mi ilustre señor. Napoleón estaba exultante. Nombró a David oficial de la Legión de Honor por sus servicios al arte, y le dijo, mientras le colgaba la medalla del pecho, le habéis devuelto a Francia el buen gusto. Pero no todos los artistas veían a Napoleón como David. Pocos años antes de la coronación del emperador Napoleón I, el caricaturista inglés James Gilray había dibujado prácticamente la misma escena titulándola La gran procesión de la coronación de Napoleón, el primer emperador de Francia. Nadie le pidió que recogiera la medalla de la Legión de Honor por devolver el buen gusto a Francia. El dibujo mostraba a un emperador acicalado e hinchado, pavoneándose delante de un grupo de lacayos, aduladores y prisioneros. Allí estaba el papa Pío VII, pero al contrario que en la versión de David, en la de Gilray, el pontífice tenía bajo sus faldones un niño del coro que al quitarse una máscara, mostraba la del diablo. Josefina, lejos de ser la alosana damisela del cuadro de David, era un globo marcado por el acné. La cola del emperador la aportaban representantes de los países que Napoleón había conquistado, Prusia, España y Holanda, y no parecían hacerlo voluntariamente. Detrás de ellos figuraban unas hileras de soldados encadenados. Este no era un emperador al que el pueblo hubiera concedido el poder de buen grado. Manteniéndolos a todos en fila, estaba el jefe de policía, Josep Fouché, que como Gilray explicaba al pie, portaba la espada de la justicia. Estaba cubierto de sangre. Napoleón se enfureció. Ordenó a Fouché que encarcelara sin juicio a cualquiera que fuera sorprendido introduciendo copias del dibujo en Francia. Presentó una queja diplomática formal por el caso a través de su embajador en Londres, y prometió que si alguna vez lograba invadir Inglaterra, iría en busca del artista. La reacción era la habitual. Al negociar el tratado de Amiens con Inglaterra en 1802, Napoleón había intentado incluso insertar en él una cláusula señalando que todos los caricaturistas que le retrataran deberían ser considerados asesinos o falsificadores y extraditados a Francia para ser juzgados. Los negociadores ingleses, perplejos, rechazaron la solicitud. Luis Felipe y Napoleón no habrían respondido de ese modo si el humor no fuera más que un juego. Como ellos eran los primeros en reconocer, los chistes anclan las críticas. Son otra forma de quejarse de la arrogancia, de la crueldad o la pomposidad, de la pérdida de la virtud y del buen juicio. Si resultan especialmente efectivos como método para la queja es porque comunican una lección, al tiempo que parecen limitarse a entretenernos. Los humoristas no necesitan lanzar un sermón esbozando los abusos de poder. Mediante la risa nos llevan a reconocer lo acertadas que son sus críticas hacia la autoridad. Además, a pesar de las experiencias carcelarias de Filipón, la aparente inocencia de los chistes permite a los cómicos transmitir mensajes que podría ser peligroso o imposible expresar directamente. A lo largo de la historia han sido los bufones de la corte los que han contado con el beneplácito para decir a la realeza cosas serias que no se les habrían podido decir seriamente. Cuando el rey Jacobo I de Inglaterra, que ejercía su autoridad sobre un clero notablemente corrupto, tuvo problemas para engordar a uno de sus caballos, se dice que Archibald Armstrong, el gracioso de la corte, le dijo que bastaba con que convirtiera el animal en un obispo para que ganara las libras necesarias. En el chiste y su relación con lo inconsciente, 1905, Freud escribió que un chiste nos permitirá explotar algún elemento ridículo de nuestro enemigo que, dados los obstáculos existentes en el camino, no podríamos presentar abierta o conscientemente. Freud continuaba diciendo que mediante los chistes hay mensajes esenciales que pueden ser recibidos por el oyente y que nunca lo habrían sido en forma no jocosa. Esto es lo que explica que los chistes sean especialmente apreciados para posibilitar la crítica de personas de elevada posición. Dicho esto, hay que señalar que no toda persona de elevado estatus está en disposición de recibir un trato cómico. Pocas veces nos reímos de un médico que realiza una importante operación quirúrgica, pero sí podemos hacerlo del que después de una operación regresa a casa y apabulla a su esposa y a sus hijos y a sus hijas hablándoles con una aparatosa jerga médica. Nos reímos de lo excesivo y lo desproporcionado. Nos reímos de los reyes que han permitido que su propia imagen se eleve por encima de su valor, de quienes no han mantenido la bondad y el poder al mismo nivel. Nos reímos de los individuos de estatus elevado que han olvidado su humanidad y que abusan de sus privilegios. Nos reímos de las pruebas de la injusticia y el exceso y a través de nuestra carcajada las criticamos. De ahí que, en manos de los mejores humoristas, la carcajada adquiera una función moral y que los chistes se conviertan en intentos por engatusar a los demás y lograr así que reformen su carácter o sus costumbres. Los chistes sirven para bosquejar un ideal político, para crear un mundo más equitativo y más cuerdo. Donde quiera que haya injusticia o engaño se abre un espacio para las críticas revestidas de humor. Como observó Samuel Johnson, la sátira no es más que otro modo especialmente eficiente de censurar la maldad o la insensatez. En palabras de John Dryden, el auténtico fin de la sátira es la corrección de los vicios. La historia revela que no han faltado chistes destinados a corregir los vicios de los grupos de estatus más elevado, a privar a los poderosos de sus pretensiones o falsedades. En la Inglaterra del siglo XVIII se puso de moda que las muchachas acaudalaras llevaran pelucas descomunales. Hubo humoristas que, ofendidos por lo absurdo de la tendencia, no tardaron en dibujar viñetas que representaban una forma segura de pedir a esas mujeres que recuperaran el juicio. Un mensaje que, como reconoció Freud, a un dibujante satírico le habría resultado difícil de expresar directamente, dado que los blancos de sus críticas poseían gran parte del reino. Al mismo tiempo, también se consolidó la moda de dar el pecho entre las mujeres de alta sociedad, que a pesar de no haberse preocupado nunca de los bebés, ahora comenzaron a amamantar, para adaptarse a las ideas progresistas sobre la maternidad. Mujeres que apenas sabían dónde estaba la habitación de los niños insistían en mostrar sus pechos, con frecuencia entre un plato y otro durante almuerzos y cenas. Una vez más, los dibujantes tomaron cartas en el asunto para llamar a la moderación. En la segunda mitad del siglo XIX, otra afectada costumbre había calado entre las clases altas inglesas, la boga de hablar francés, sobre todo en los restaurantes, como signo de seriedad y prestigio. La revista Punch percibió la presencia de un nuevo vicio que había que corregir. Un siglo después, en Estados Unidos, seguía habiendo grandes cantidades de maldad e insensatez entre la élite de Manhattan, suficientes para que los dibujantes satíricos del New Yorker se ocuparan de ellas. En el mundo empresarial, muchos importantes directivos ahora tenían interés en resultarles amigables a sus empleados. Por desgracia, su interés no llegaba a la voluntad de serlo realmente. No hacían más que contentarse con camuflar muchas de sus brutales prácticas detrás de una insulsa retórica tecnocrática, que esperaban pudiera otorgar respetabilidad a una explotación no muy diferente de la sufrida en las infernales fábricas de antaño. Los humoristas gráficos no se dejaron engañar. La empresa seguía teniendo una idea descarnadamente utilitarista de sus empleados, según la cual interesarse auténticamente y no de forma ritual en los logros de esos trabajadores o en las responsabilidades que una organización tenía con ellos equivalía a una herejía. Eran tales las demandas empresariales que muchos directivos de alto rango, sobre todo los abogados, dejaban que la fría y eficiente mentalidad de sus trabajos calara en todas las áreas de su vida a costa de la espontaneidad o la simpatía. Entretanto, había una clase militar que disfrutaba de un prestigio inigualable, basado en su poder para destruir el mundo. Los humoristas alentaban a su público a reírse con actitud crítica de la mortal seriedad que caracterizaba la conducta de los generales. El humor no es sólo una herramienta útil para atacar a personas de alto rango. También puede ayudarnos a encontrarle un sentido a las ansiedades que nosotros mismos sentimos en relación con el estatus y a moderarlas. Gran parte de lo que nos parece gracioso tiene que ver con situaciones o sentimientos que en la vida corriente es muy probable que afrontáramos con incomodidad o vergüenza. Los mejores humoristas ponen el dedo en vulnerabilidades que no podemos analizar a la luz del día. Nos apartan de la solitaria relación que mantenemos con nuestras caras más difíciles. Cuanto más privada e intensa sea la preocupación, mayor será la posibilidad de la carcajada, ya que ésta es el tributo que se rinde a la pericia mostrada en enfilar lo innombrable. Por lo tanto, no resulta sorprendente que en muchas ocasiones el humor sea un intento de nombrar y en consecuencia contener la ansiedad relacionada con el estatus. Nos garantiza que en el mundo hay otros que sufren tanta envidia como nosotros o que son igual de frágiles socialmente, que hay espíritus afines despertándose de madrugada atormentados por su rendimiento económico y que bajo el aspecto contenido que la sociedad exige, la mayoría nos estamos volviendo un poco locos, lo cual nos da razones para tender la mano a vecinos igualmente atormentados. En vez de burlarse de nosotros por preocuparnos del estatus, los humoristas más amables nos toman el pelo, nos critican al tiempo que dan a entender que en lo fundamental seguimos siendo aceptables. Gracias a su habilidad, reconocemos con una abierta carcajada amargas verdades sobre nosotros mismos que podríamos haber rehuido airadamente o con dolor si alguien nos las hubiera planteado directamente con tono acusador. De ahí que resulte gratificante que los humoristas, no menos que otros artistas, respondan a la definición de arte como disciplina que critica la vida, enunciada por Matthew Arnold. Su obra se esfuerza por corregir tanto las injusticias del poder como los excesos de nuestra envidia hacia quienes están mejor situados en la estructura social. Al igual que ocurren las tragedias, su motivación parte de algunos de los componentes más lamentables de nuestra condición. Puede que el objeto latente inconsciente de los cómicos sea el de cambiar el mundo, mediante la diestra utilización del humor, para que sea un lugar en el que haya menos cosas de las que reírse.